Camina en boca, pero que a mi me toca, que a mi me toca Me guardaré y amo el mío, poner la boca Me guardaré y amo el mío, poner la boca Yo como con la boca, tu bebo de cara, aunque siempre está activado Yo como con la boca, tu boca no le gusta nada que nada Yo como con la boca, a titroso siempre quiere todo regalar Yo como con la boca, ¡ay a bo, ay a bo, ay a bo Yo como con la boca, a fuerte de los monstruos que regala Yo como con la boca, tu bebo de cara, aunque siempre está activado Yo como con la boca, tu bebo de cara, aunque siempre está activado Yo pongo la boca, hijo de la cara, tú ves Yo pongo la boca, no puedo ya me ayuda, voy todo para ti Yo pongo la boca, hijo de la cara, tú ves Yo pongo la boca, tú ves Yo pongo la boca, yo pongo la boca Yo pongo la boca, yo pongo la boca Yo pongo la boca, yo me ayuda, voy todo para ti Yo pongo la boca, yo pongo la boca ¡Suscríbete al canal!